Honestamente no sé hasta cuándo la marca Cremo va a dejar de sorprenderme De veras, cada fragancia que he probado me deja totalmente extasiado, me deja totalmente sorprendido El día de hoy en mi fragancia del día, quiero presentarles otra más de Cremo, la marca Cremo y esta es la número 9 Y es la que se llama Bergamot & Musk, Bergamota y Almisque Esta fragancia que obviamente tiene nuevamente el mismo estilo de botella que todas las de la línea Aquí con el nombre de Cremo grabado, es una fragancia súper deliciosa y sorprendente Tan sorprendente que el día de hoy me ha generado cumplidos incluso de hombres Y eso pues no tiene nada de malo, hombres de tu trabajo que te digan Oye, que fragancia traes porque huele muy rico, huele bien, que fragancia traes que yo pueda comprar Y esta de Bergamot & Musk es una de ellas Esta fragancia, como todas las de Cremo, está tratando de imitar o copiando, imitando, clonando Como quieran decirle a otra de marca conocida En este caso es una copia de Creed Aventus Una copia, creo que mucho mejor que algunas otras que tengo en mi colección Que son copias de Creed Aventus Esta, y aquí trae las notas, se las voy a leer Trae bergamota siciliana, frutas exóticas de notas medias Y en el fondo trae almizcle ambarado ¿Qué es lo que es esta fragancia? Una fragancia que sale punzante, cítrica por la bergamota siciliana Pero aquí es donde está la diferencia Se siente un toque frutal en la parte media, ya pasando un par de horas Que le hace un poquito diferente a lo que es Creed Aventus De todo lo demás se parece, pero es un Creed Aventus frutal Se torna una fragancia dulcecita, cítrica Con ese undertone, con ese tono por ahí bajo Que anda volando bajo el radar de Creed Aventus Totalmente una fragancia encantadora Una fragancia potente Me acabo de poner unos esprayazos Pero ya pasaron más de 8 horas que me la puse por primera vez Y seguía proyectando bien Una proyección potente de las primeras 3 horas Una duración de obviamente 8 a 9 horas incluso Y una fragancia que obviamente te va a dar cumplidos Yo lo acabo de comprobar el día de hoy Es raro que me den cumplidos Sabemos que hoy en día es muy extraño que una mujer te dé cumplidos Porque luego luego queremos ir sobre de ella Queremos pedirle su teléfono y todo Pero un hombre que te dé un cumplido y que te diga Oye, hueles bien, que fragancia traes Creo que hoy en día tiene incluso hasta más valor Que un cumplido de una mujer Y menos pendiente porque ya saben que ahorita Eso de las demandas y de whatever Pero bueno, esta fragancia barata Una fragancia nuevamente de cream o barata Que vale 20, no más de 25 dólares Yo la compré en 19.99 más los impuestos No pasas de pagar 25 dólares por esta fragancia Y cualquier otra de estas de la línea de cream Las encuentras en Walmart USA Las encuentras en Amazon En algunas partes del mundo a lo mejor no las encuentras Y es una pena porque esta sí es una marca muy buena Y una marca que todas las que he probado Como les digo, esta es la número 9 Y he probado algunos otros números Por ahí están los videos Se los voy a listar por aquí abajo en los comentarios Pero todas las que he probado tienen ese atributo Precio barato, un aroma muy rico Duración y muy parecidas a la original que están imitando Por el aroma de esta fragancia La puede utilizar un jovencito La puede utilizar una persona adulta La puede utilizar cualquier persona que le guste No es unisex, es una fragancia muy masculina Tiene una tonalidad que perdura a lo largo de las horas Y una fragancia que puedes utilizar en clima cálido De preferencia Hoy aquí en mi ciudad está a unos 34 grados centígrados Y bastante notoria esta fragancia Creamo Bergamot & Musk De veras, si no la has probado Si no la conocías Si la has visto por ahí en Walmart Y la has dejado pasar Te recomiendo que vayas inmediatamente Y la compres Porque más a la razón Un Cridaventus frutal Es lo que te vas a encontrar en esta de Creamo Número 9 de Bergamot & Musk Por un precio muy barato Con unas muy buenas prestaciones De tiempo de proyección y oración ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ve, corre, compra esta fragancia de Creamo Número 9 Y sé que me lo vas a agradecer Como algunas otras veces Mi fragancia del día nuevamente Unos esprayazos Aunque ya llegue a mi casa Pero esto va a seguir perdurando Hasta que me vaya a bañar En un par de horas más Creamo, número 9 Bergamot & Musk Mi fragancia del día De veras una alegría Y una suerte Poder tener este tipo de fragancias En mi colección Yo soy Mania Sabes Ya lo sabes Que oler bien es una opción Es una necesidad Así que hazlo siempre Cuídate mucho Pásala bien Nos vemos por aquí En un próximo video Goodbye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!